El lo más hermoso lo daría por ti Vicente, mira Vicente lo hace de una manera tan linda Que creo que eso es lo que lo ha hecho famoso Si pudieras trecharte sería tan dichoso Bueno, this is beautiful Si pudieras trecharte sería tan dichoso El lo más hermoso lo daría por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Qué suerte que se fue, porque... Perdona, la novia no escuchó nada Esa pared Que no me deja verte